Muy buenas tardes, saludos desde Medellín, Colombia. Estamos aquí en la primera edición del Foro de Economía Circular de las Américas CEFA 2017 y estoy acompañado aquí por un colega y amigo Octavio Torres y le voy a preguntar por qué está aquí presente con nosotros en el foro y qué le interesa del tema de economía circular y también qué ve como las oportunidades que existen en la región para la aplicación de los principios de la economía circular. Bueno, ¿por qué estoy acá? Porque me invitaron. En realidad, aparte de la invitación, esto ha sido un tema, una pasión para mí desde ya varios años atrás. Yo soy cofundador de una startup digital que se llamaba López en donde estamos en últimas intentando mejorar la calidad de los datos sobre residuos. Esto con el propósito de entender dónde se generan en tiempo real y de esta manera poder comenzar a identificar oportunidades con actores o tecnologías que tienen la capacidad de ayudar a desviar estos residuos y que no terminen en disposición final o en los océanos. Esta es como la razón. También yo creo que viene un poco más atrás de mi época cuando estudiante. Hice una maestría en el colegio industrial, entonces también me abrió mucho la mente de las posibilidades y oportunidades que había en cuanto a temas específicos de simbiosis industrial y colegio industrial como tal en general. Entonces, pues, esta es la razón por la cual estoy acá. Veo que hay, primero, una cantidad de gente dentro de la conferencia muy competente que están desarrollando actividades muy interesantes a nivel nacional, a nivel regional. considero que hay mucho potencial en implementar todos estos planes y medidas y creo que vamos con un camino muy interesante que se está comenzando a dinamizar y espero en los próximos años ver cómo todo este concepto de economía circular termina haciéndose una realidad. Que bien. Muchas gracias, Octavio, por compartir el momento con nosotros y para estar presente en la primera edición del foro y también queremos invitarte de una vez para el próximo año en Santiago de Chile para CEFA 2018. Gracias. Saludos.